...inventado del día y como había dicho Juan, nos vamos a ir a todo el INAH porque vamos a estar hablando con Pablo Leger sobre un par de proyectos que se hicieron en la localidad. Buen día Pablo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días Jimena, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Estamos complicados con la lente de contacto. Bueno, espero que se mejore. Bueno, el lunes hubo un evento llamado Mi Amigo Beethoven que convocó a muchos alumnos y contanos un poco de qué se trata para la gente que no sabemos. Sí, efectivamente. Nosotros venimos trabajando desde el área de gestión cultural, mucho con los establecimientos primarios, secundarios, con jardín de infantes y una de las cosas que veíamos es que los chicos hoy en día escuchan determinada música porque son inducidos a escuchar eso, pero no saben que hay otro tipo de música, no conocen otro tipo de música. Sin embargo, por otro lado, vemos que cantan canciones de alguna serie que ven en Netflix o ven la Copa Libertadores y escuchan el himno de la alegría, sin saber que eso fue compuesto por un señor que se llamó Beethoven. Entonces, hace algunos años trabajamos con Van Gogh y este año se nos ocurrió trabajar con Beethoven. Esto significaba acercarnos a ese compositor, pero desde una manera lúdica, desde una manera que a los chicos les interese, porque yo muchas veces estoy en contra del enciclopedismo, de estudiar para mañana qué día nació Beethoven, en qué año, en qué lugar. El chico se le olvida. En cambio, cuando entra de manera lúdica, que nos pasó a todos, el conocimiento, la cosa cambia. Entonces, lo que se hizo fue proponerles a las escuelas, a las directoras, a las maestras, que trabajaran de manera áudica sobre la biografía de Beethoven, con un material que nosotros proveíamos para asegurarnos que se trabajara de esta manera que estoy diciendo. Se trabajó durante una semana aproximadamente y la culminación fue una proyección en la Sala Horacio Caimi del Complejo Cultural Julio Gutiérrez Martín, de acá de Teodelina, de una proyección de un cortometraje que dura 35 minutos, de Teatro Bertep. El Teatro Bertep es ese teatro que recrea las escenografías para títeres, el retablillo o el retablo, de manera milimétrica. Entonces se recrea la casa de Beethoven en Viena con la actuación de una mujer tamaño real que interactúa con esos títeres, con esos muñecos que aparecen en el documental. Y la realidad es que fue maravilloso, porque para nuestra sorpresa esto estaba planteado para tercero y cuarto grado, porque estimamos que quinto y sexto ya es como que nos ganó de mano elegante y va a ser difícil que logramos seducirlos desde Beethoven. Sin embargo, te decía para nuestra sorpresa, la última semana de trabajo, nos llaman de las escuelas para decirnos que quinto y sexto grado también habían trabajado y que estaban muy interesados en participar. Así que bueno, sobre la marcha tuvimos que reprogramar las funciones. Originalmente era una, se hicieron dos, hubo que conseguir sillas para poder albergar a todos estos chicos. Fueron casi 400 los alumnos que vinieron, lo que para Teodelina es un número muy grande. Y antes de comenzar, la idea era charlar un poco con los chicos como para evacuarles algunas dudas que ellos pudieran tener y pudieran acercarse, llegar finalmente al documental de manera, conociendo todos los detalles. Para nuestra sorpresa, los pibes sabían casi más que nosotros, porque nosotros le hablábamos de que era sordo y sí, porque él escribía en un cuaderno azul y eso es lo que salía de los chicos. En el teatro, nosotros tenemos un piano hermosísimo. Entonces hicimos la prueba con cinco o seis de ellos de que apoyaran su oreja sobre la cola del piano para que escuchen la vibración, que era la manera en la que componían. O sea, fue todo muy lúdico, muy impráctico, muy genuino, muy desprovisto de acartonamiento, muy desprovisto, como te dije recién, de enciclopedismo. Y llegamos, el documental termina con el himno La Alegría, a eso le dimos algún toque que tenía que ver con lo luminotécnico en el teatro, como para que fuera más emocionante. Y los chicos empezaron a aplaudir en las dos funciones. De una manera que la realidad es que tengo que reconocer que hace mucho que nosotros no veíamos. Y el pibe normalmente después de la media hora está aburrido y quiere salir a jugar. Sí, sí, quiere ir. Claro, nos pasó que terminó esto, aplaudieron, hay imágenes en Instagram, por ahí andan, y se quedaron sentados porque no tenían ganas de salir, querían más. O sea que fue maravilloso para nosotros, esto de que, lo que yo digo siempre, uno no intenta cambiar la totalidad o el pensamiento de la totalidad del público que viene al teatro o que viene a cualquier evento cultural, con que cambien uno o dos su manera de ver las cosas, estamos satisfechos. Yo creo que con esto hemos excedido toda pretensión, hemos excedido todo superobjetivo, digamos. Así que estamos más que felices con eso. Qué bueno, qué bueno que a los chicos les haya interesado. Que se haya interesado, que les haya gustado esto. Y después teníamos, porque claramente Teodolina siempre tiene un montón de proyectos, de hablar de yo presidente. Sí, esa es otra de las locuras. Nosotros en Teodolina tenemos una Secretaría de Cultura que está muy bien manejada, y además le hemos agregado como manera de producir un área de gestión cultural. La gestión cultural es lo que continuamente está generando proyectos. Después la Secretaría de Cultura nos dice sí o no. Estamos en época de elecciones, en un año electoral, y nos preguntamos de dónde salen muchas veces las propuestas que nos hacen los políticos. o por qué muchas veces los políticos no tienen en cuenta determinadas propuestas. Y a veces ocurre que desconocen determinadas realidades. Entonces, lo que hicimos fue unir todos esos hilos y preguntarnos. Los políticos conocen las realidades urbanas normalmente. ¿Pero qué pasa con las escuelas rurales? Entonces, en Teodolina tenemos cuatro o tres escuelas rurales con las que nos pusimos en contacto para llevar adelante este proyecto. ¿Qué es este proyecto en conclusión? Es formular una pregunta a los alumnos. Si vos fueras presidente, ¿qué harías? Presidente de la Nación, obviamente. El chico puede responder. Porque ahí tuvimos el primer cruce con el tema de los docentes. Bueno, ¿y cómo lo escriben? ¿Y por qué escribirlo? ¿Y qué pasa con el chico que no le gusta escribir pero le encanta cantar? ¿O que le encanta dibujar? Que puedan expresar eso que les pasa, eso que harían si fueran presidentes desde cualquier lugar, desde cualquier rama del arte, sea la escritura, sea la pintura, sea la música, sea una canción, que cada uno de ellos exprese esas respuestas, juntarnos, contarles una semana para que hagan todo ese trabajo, juntarnos con ese material y ver, charlar con ellos, charlar con los chicos. Acá entra mucho a jugar también el psicodrama grupal, el análisis de esos dibujos, el análisis de esos textos, qué es lo que surgió, qué es lo que pasó. Y a su vez colaborar con la política en este año electoral porque posiblemente de eso que los chicos responden pueda llegar a surgir una propuesta de algo que no estaba tenido en cuenta. O sea, sus realidades... A ver, si la cultura es eso que nos atraviesa, que nos representa de acuerdo al lugar en el que pertenecemos, de acuerdo al hábitat en el que nos movemos, de acuerdo a nuestra realidad social, la cultura debe tener en cuenta sin ningún lugar a dudas al que vive en el pueblo, al que vive en el campo, al que vive en la ciudad. Entonces, lo que hacemos es qué pasa en el campo con estos chicos, cuál es su realidad, qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten, qué es lo que les falta, qué les gustaría tener y que tal vez muchas veces no se tienen en cuenta de eso. Entonces, también tiene que ver con un interés por parte del gobierno local de conocer todas las realidades y de trabajar en conjunto. O sea, el mejor gobierno es el que logra trabajar en conjunto con todas sus patas, con todas sus secretarías. Entonces, lo que se nos pide del gobierno local es que cada uno desde nuestro lugar, desde nuestra secretaría, desde nuestra área, colaboremos para aportar soluciones a las problemáticas o para llevar propuestas que no estaban tenidas en cuenta, no por negligencia, sino por desconocimiento. Y en ese trabajo estamos, pero ¿cómo lo canalizamos? A través de la cultura. Entonces, es ahí donde empiezan a surgir todos estos proyectos como el Yo Presidente que se va a hacer ahora en mayo. En mayo tenemos dos proyectos, uno es ese, otro es un proyecto que tiene que ver con la ecología. Es un proyecto que todavía no está bien terminado, pero pensamos encararlo de manera conjunta con el Rotary en Teodelina por una parte y por otra parte hacer algo en el teatro de manera inmersiva que la gente, si nosotros convocamos a la gente a una charla sobre ecología, la gente no viene porque esa es la realidad. Si hay algo que tengo es la certeza de lo que convoca y lo que no convoca. y no porque yo tenga el libro de cómo hacer las cosas y no porque tengo años adentro de un teatro. Entonces digo, ¿por qué no lo planteamos desde un lugar que sea diferente, desde lo inmersivo, que tenga una importancia lo sonoro, lo visual? Así que lo estamos planteando desde ese lugar. Eso va a ser también en mayo. Esos son los dos proyectos que tenemos para mayo. Más allá del 25 de mayo, por supuesto. Un montón de proyectos. Y hay algo que es este domingo porque vuelve en las ferias y vuelve la ruta del artesano. Sí. Ahí no estoy tanto yo, sí puedo informarlo, por supuesto, pero quien está a cargo de eso es Julieta Rende, que también está en el equipo de trabajo conmigo. La ruta del artesano es un espacio que se destinó para artesanos y emprendedores de Teodelina desde hace creo que antes de la pandemia comenzó. Bueno, la pandemia se vuelve a arrancar. Es una especie de ruta, de camino que genere o que logre generar trabajo, que logre generar divisas a los artesanos locales y a los emprendedores locales. es algo que está en un proceso de transformación también. Nosotros estamos empezando a disfrutar de nuestro nuevo camino costero, para quienes han venido a Teodelina este año lo habrán visto porque se inauguró a fines del año pasado toda la costa de la laguna, se hizo todo un camino nuevo, está hermosísimo el lugar, hay un monte de eucaliptus hermosísimo. Entonces, la idea es nuestro amanecer, digamos, es por sobre la laguna, si vos te sentás en este monte de eucaliptus del que te digo, tenés frente a vos la laguna y el sol que sale por allá, o sea que durante la mañana es un lugar hermoso para estar sentado y desayunar en ese lugar. Entonces, una de las propuestas que tenemos es que ese camino de artesanos pase a estar en ese lugar, por lo pronto este domingo va a estar en la Plaza Ituzahingota como está siempre, que es el centro de la mayoría de las actividades que se hacen en cuanto a artesanías o a microemprendedorismo, acá en Teodilina. ¿Qué es lo que se encuentra? Lo que se encuentra en cualquier feria de artesanos son microemprendedores desde juguetes hasta comida, pasando por todo lo del medio. Teodilina es una comunidad que se caracteriza por mucha cantidad de emprendedores. Hemos notado, por ejemplo, se firmó hace unos meses un acuerdo con la Municipalidad de Venado Tuerto, no recuerdo ahora el nombre, mediante el cual los artesanos pueden ir, pueden venir, pero nos dimos cuenta cuando se hace un censo de artesanos y de emprendedores que superaba lo que nosotros creíamos. Y esto de generar esta ruta del artesano lo que hace justamente es darles ese espacio para que puedan, o sea, la visión del gobierno, la visión de todos los que estamos en esta gestión tiene que ver con el dar las herramientas necesarias para que cada uno de los teodelinenses pueda generar sus divisas, que seamos un polo productivo desde todos los aspectos, no solamente desde el comercio tal como se lo conoce de manera arcaica, una verdulería, un supermercado, una carnicería, y qué pasa con los artesanos, qué pasa con los músicos, qué pasa con los actores, es un trabajo que estamos llevando adelante con muy buenos resultados, entendiendo la cultura como una industria, entendiendo la artesanía como una industria, cuando digo industria no me refiero a industria de maquinaria, porque no puedo hablar de teatro como maquinaria, sino a industria a generador de divisas, eso es lo que nos interesa generar en Teodolina, y lo estamos logrando de a poco, no olvidemos que para construir hay que deconstruir, entonces hay que decir pero hace cinco años se hacía de esta manera, sí hace cinco años se hacía de esa manera, pero hoy lo estamos haciendo de esta, porque nos damos cuenta de que va a dar mejores resultados, entonces cuesta hasta que se entiende muchas veces que las cosas hay que ayornarlas, las costumbres hay que dejarlas afuera y tomar costumbres nuevas, es todo un camino bastante interesante, pero que nos gusta mucho hacerlo. Bueno, me encantan, me encantan todos los proyectos, las propuestas que siempre tiene Teodolina, nunca hay un fin de semana de descanso básicamente, así que nada, que sigan trabajando y todos los éxitos siempre. Sí, recordamos por último uno de los eventos más importantes que vamos a tener este año es la visita del Museo del Holocausto, que esto es muy importante de destacar porque no es algo que ocurra normalmente en la región, no es algo que ocurra normalmente y menos aún en la región, nosotros logramos establecer un acuerdo con el Museo del Holocausto de Buenos Aires para que nos manden material y poder montar en Teodolina un museo que va a ser circunstancial, va a ser durante tres días, después tenemos que devolver todo, perdón, siete, ocho y nueve de junio, miércoles, jueves y viernes. A la mañana está destinado a los colegios secundarios y por la tarde al público general. Nos interesan mucho los colegios secundarios de toda la región que vengan, que se pongan en contacto, la entrada es gratuita, de hecho, de Venado Tuerto ya hay un colegio que solicitó su turno, pero estamos al borde del colapso de turnos. Entonces, estamos diciendo que antes del 30 de abril traten de ponerse en contacto, ahora voy a dar una dirección de mail con nosotros para que puedan tener su turno los colegios secundarios y visitarlo porque dentro de la visita que se va a hacer al museo que va a haber en Teodolina hay una gran sala, un auditorio donde se va a hacer una visita en vivo de manera virtual al museo del holocausto en Buenos Aires, hay cosas que no pueden salir, material que no puede salir del museo del holocausto de Buenos Aires por cuestiones más que obvias, pero los chicos sí van a poder verlo, ver ese material a través de esta visita virtual en vivo, cada colegio tiene una visita especial, o sea, cuando los chicos están sentados ahí van a aparecer una pantalla gigante, una persona que le va a decir bienvenido, colegio número tanto de tal lugar, hacen toda la visita virtual después de haber hecho la visita al museo que vamos a tener acá y después los chicos pueden hacer todas las preguntas que quieran, por eso es muy importante que los colegios vengan, hay colegios inscritos de toda la región, para hacerlo tienen que mandar un mail básicamente a gestionculturalteodolina arroba gmail.com gestionculturalteodolina arroba gmail, ahí le damos las indicaciones para inscribirse y que puedan visitar esto que es maravilloso como objetivo para que conozcan la historia, como súper objetivo para que empiecen a pensar qué pasa si nos inducen a adherir a paradigmas que nos son ajenos, así que por eso invitamos a todas las escuelas a que estén presentes acá. Había leído que ya tenían una gran demanda así que me imagino cuando estén más cerca de la fecha todos llamando para preguntar si sobra algún lugar. Sí, la realidad es que a hoy nos quedan dos lugares creo disponibles dos turnos porque tenemos que coincidir con lo que te decía recién de las charlas que nos dan ellos si fuera por nosotros metemos una visita por hora la realidad es que tiene que estar también acordado con ellos con el Museo del Holocausto de Buenos Aires la visita virtual que tenemos determinadas horas y dos visitas por día solamente o sea que tenemos que meter todos los colegios en esas seis visitas en total que vamos a tener en vivo Bueno, entonces los colegios que nos anotaron que llamen porque quedan muy pocos lugares así que bueno falta poco cuando quisiste acordar ya lo tienen así que todos los éxitos para ese evento también que seguramente vamos a estar hablando sobre eso más cerca de la fecha Cómo no muchas gracias Bueno, muchas gracias Pablo Bueno, se cortó Bueno, gracias Pablo por siempre siempre nos hace una nota siempre está respondiendo todas nuestras preguntas y ahora vamos a ir a una pequeña tanda y ya volvemos VerTV La nueva imagen de Venado y la región Somos regionales en Santa Fe Venado Tuerto Señal oficial de Venado Visión ¡Gracias!